¡Largaron el clásico Ricardo P. Sauce! Asoma al frente, Tracy Luzora saca medio cuerpo de ventaja sobre el 6 cerilla. En la tercera ubicación a un cuerpo y por el lado interior de la pista, el 2, la comulganta abierta se viene desempeñando el 5, el 5, Cuequita Glory por el lado interior de la pista, se desempeñan 4, pre-compañía cerrando la marcha, el 1, Placidas Tribes. Las competidoras en la parte final de la recta opuesta, el 3, Luzora corre con 3 cuartos, cuerpo de ventaja sobre el 6 cerilla, cuerpo de esta viene corriendo por dentro, el 2, la comulganta. Más abierta se viene desempeñando el 5, Cuequita Glory en la quinta posición y cerrando la marcha, el 1, Placidas Tribes con el 4, pre-compañía a las competidoras en los 900 metros, el 3, Luzora mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 6 cerilla que se arrima. En la tercera ubicación queda por el lado interior de la pista, el 2, la comulganta abierta viene siendo el 5, Cuequita Glory por el troquera, el 4, pre-compañía cerrando la marcha, el 1, Placidas Tribes, van a hacer el ingreso a la recta mirada. 550 metros para el disco, el 3, Luzora mantiene cuerpo de ventaja sobre el 6 cerilla que viene abierta. Por dentro el 2, la comulganta viene descontando terreno por el centro de la pista, el 4, pre-compañía. Faltando 300 metros para el disco, el 3, Luzora se afirma la vanguardia, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 cerilla, descontando terreno por el lado interior de la pista, el 5, Cuequita Glory por el centro viene cayendo, el 2, la comulganta. 150 metros, Luzora, el 3, Luzora mantiene ventaja sobre el 3, la comulganta, abierta el 5, Cuequita Glory, pocos metros para el disco, el 3, Luzora, con apreciable ventaja, el crucero, Luzico. El 3, Luzora mantiene ventaja sobre el 3, la comulganta, abierta el 5, Cuequita Glory por el centro de la pista, el 4, pre-compañía. Faltando 300 metros para el disco, el 3, Luzora se afirma la vanguardia, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 cerilla, descontando terreno por el lado interior de la pista, el 5, Cuequita Glory por el centro viene cargando, el 2, la comulganta. 150 metros, Luzora, el 3, Luzora mantiene ventaja sobre el 3, la comulganta, abierta el 5, Cuequita Glory, pocos metros para el disco, el 3, Luzora, con apreciable ventaja, el crucero, Luzico. Señoras y señores, va rumbo a la Perú, número 3, Ilusora, ganador de esta séptima carrera, clásico grupo 3, Ricardo Sauce, sobre 1.600 metros en arena, nacida en Estados Unidos, USA, caballeriza Rubio B, entrenador Juan Javier Echichuri, lo llevará victoria el acto brasileño Jorge Ricardo, reitero, número 3, Luzora, ganador de esta séptima carrera, clásico Ricardo Sauce, grupo 3, sobre 1.600 metros en arena. Gracias. 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 Gracias.